ENERCATIPS DE AHORRO Si usted se encarga de crear hábitos con pequeñas tareas diarias, ahorraremos energía y cuidaremos su bolsillo. Siempre mantenga desenchufados todos los cargadores. Aunque no estén cargando nada y parezcan apagados, siguen consumiendo energía. Evite dejar su televisor en modo de sleep o su computador en reiniciar, pues el consumo de energía se da de forma continua. Compre bombillos ahorradores. Estos también le harán ahorrar dinero cuando le llegue su factura. Apague las luces cuando no las esté usando. Utilice la lavadora con la carga completa. Así construiremos redes de buena energía para Casanare.